Nosotros somos los mágicos, bebé. Me encanta el sexo agrupar, agrupar. A sus amigas besar, no cualquiera puede tocar, no. Quiero un OnlyFan y todo el mundo loco por ponérselo. Subí una foto enseñando el culo en ita y se voló. Baby, tú eres mala, mala como bala. Sigue coqueteando, que te ando chequeando. Baby, tú eres mala, te invito a mi cama. Sígueme coqueteando, que te le estás buscando. Sigue provocándome la magia y el deseo por ti, están detonándome. Dime lo que vas a hacer, te ando buscándote, imaginándome. Hasta tocándote, tú mojándote. Ahora la niña anda loca, mi padre te inventa el dulce a su boca. Ya las palabras son pocas. Llegale sin parte a mí, para darte lo que te toca a ti. Tienes curiosidad, la ropa la manta, ma y tú mueres a mí. Conozco bien tu cuerpecito, esta noche voy a tratear. Una bebecita mala sabe de chambear la corta, el peiné, ponerle bala. Lo que se dice de ella le resbala, porque ella pudo ser un ángel y un cabrón cortó su jala. Le gustan más las nenas que los nenes. Tiene un culito que es solo pa' los week-ends. Que lo busque y se lo chinga en la BM. Después se coge a la miga y no contesta a los DM. Subió un video, eh. Que Dios bendiga a tu cirujano. Puesta pa' el bellaqueo, eh. Ya la baby se te va a la muerda. Baby, tú eres mala. Mala como bala. Sigue coqueteando. Que te ando chequeando. Baby, tú eres mala. Te invito a mi cama. Sígueme coqueteando. Que te le estás buscando. Baby, te puedes guayar si te tira. Dime si conmigo te quiere ir de gira. En la duca me respira. Te dice el sniper, me tiene en la mira. No lo niegues si te manda auto a las veces que me mira. Los bailes y los gestos son pa' mí, por supuesto. Dime que tú necesitas, yo me presto. Pero el que te noto en un mic vengo y por eso no me he puesto pa' mandarte. Pero si me das la verde, yo me encargo el resto. Deja la palabra loca, que mucho tú provocas. Yo sé que estás en vista, pero cuando toca, toca. Cogí a tu amiga y dale un beso en la boca. Déjate llevar por el alcohol que se nos equivoca. Con esos choris que dura te ves. Tú estás jugando con fuego y vas a caer. Sigue fronteando, subiendo fuerte en la bañera. Vas a caer si sigues con la roncaera. Me está gustando, quiso like pa' que la vieran. Un video bailando la desafajera. Te la vas a buscar. Eres de la cutie y tengo la blacar. Como en la jay te la voy a montar. Yo voy bajito como loco, tal. Y ya. Sube foto y me calienta. Ella sabe que me tienta. Cuando sube foto en ropa interior. Ella es mía desde superior, pero se hace la que no me conoce. Porque es mala como bala, pero lo que nadie sabe es que yo me acuerdo de todas las poses. Quisimos en mi cama cuando yo te busqué. Así que dale, ven, choré. Y deja de hacerte la loca que tú sabes que tu piel me extraña y tus labios mi boca. Lo que pasa es que todo es callao' pa' que nadie se entere. Hoy vas a llegar tarde tu mami que no te espere. Se ha arrebatado dando vueltas en la jeepeta como nio'. A veces mi nora, pero ve todos los estados míos. El ex está mordillo, pero dile que antes de tú conocerlo hace tiempo que ella yo había metido. Baby, tú eres mala. Mala como bala. Sigue coqueteando. Que te ando chequeando. Baby, tú eres mala. Te invito a mi cama. Sígueme coqueteando. Que te le estás buscando. ¿Dónde el verdadero, baby? Oswald. Grisco, Kiwara. Y el G for life, baby. Oye, Cañengo. Pucho. Nosotros somos los mágicos, bebé. El MD Pimix. K. P. Conta nada de producer. Tu abuela. No estamos pa' moda, estamos pa' quedarnos. Galleta. O' Lee. La galleta verde, la galleta humana. Estamos en Flor Rambo. Y más y Monty. Monty.